¡Aplausos! 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 Dicen que me arrastarán pozos de rocas Cuando la revolución se venga Que me manchacarán mis manos y mi boca Que me arrancarán los ojos y el barajo Será la nenecedad barrio conmigo La nenecedad de lo que hoy resulta nació La nenecedad de azúcar y del enemigo Nenecedad de vivir sin tener presión Yo no sé lo que hacer de frío Casi todo lo que fue No hay a Dios que será dividido Yo no sé lo que hacer de frío Yo no sé lo que hacer de frío Yo no sé lo que hacer de frío ¡Gracias!